Ira tenía pensamientos extraños sobre Orhan. Ira pensó, él es quien me tortura pero es quien más me ama. Cuando Ira abrió la puerta de la habitación, vio una rosa con una nota. Ira comenzó a seguir las rosas. Ashley seguía estos acontecimientos en secreto y con celos. Ira finalmente pudo llegar a Orhan. Kenan le dijo a Nursa, no te perdonaré hasta que vea a mi hija aquí. Nursa dejó a Kenan enojada. Orhan tomó las manos de Ira y dijo, incluso si no lo recuerdas, la verdad entre nosotros está aquí. Desaparecerá la tensión entre Ira y Orhan. No olvides seguir y darle me gusta al vídeo para más vídeos en este estilo. Gracias por ver. Gracias por ver el video.